Andrés García así se repartirá la herencia del actor. El propio Andrés García había contado que sus herederos serían su cuarta esposa Margarita y su hermana Rosa María luego de haber modificado el testamento. Es que había una versión anterior en la que aparecían sus hijos Andrés y Leonardo, además de Sandra Vale, madre de sus hijos. También estaba el amigo de Andrés García, Roberto Palazuelos, a quien consideraba un hijo más y quien había revelado que el actor lo había nombrado como heredero de parte de su fortuna. Se calcula, según el sitio Celebrity Network, que el patrimonio de Andrés García ronda los 10 millones de dólares, equivalentes a más de 203 millones de pesos mexicanos. El sitio emerge social. No obstante, calculó en 2021 a la fortuna en 20 millones de dólares.